¡Koleeero! ¡Koleeero! ¡Eh, Depi! ¡Eh! ¡Eh, suelta a mí, aquí te cae ni así, ¡Kolo! ¡No, cuelmele! ¡Ave, cuelmele! ¡Dale, baba, cuelmele! ¡No, cuelmele! ¡No! ¡Depi! ¡Depi, tu madre, tu madre, es un granito. ¡Hum! 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 Pero ya sabes que el mundo es muy bueno que el mundo es un mundo de la vida de Kolkata. Ya sabes que el mundo es la mejor calidad de la vida. ¿Quién es la vida de la vida? ¿Tú has hablado de una recipa? ¿Italian o Continental? ¿Tú has hablado de la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Ya ya, ¿verdad? ¿No? ¿No? No, no? Ya ya ya... Yo yo... Eso es como una familia de las que iten... ¡Como de eso! ¡No, tenemos que decirle bien! ¿Por qué dicerse? Basic una locura. ¿Cómo? ¿Por qué hablar? ¿A scanle? No, no, ¿qué hablar? ¿Por qué hablar? No, 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 no... ¿Por qué hablar? A consulta voy a tener en cuenta. agriculta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Quién me habla? ¿Ay? ¡Ay! ¡Ay! ¿Ay! Bueno, no, 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 no! ¡Quare! 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 ¿De andando? ¡Brapa! ¡Gare a gente! ¡Vamos a esto! ¡Bare! ¡Bare depe! ¡Vamos a mi amor! ¡No, vienen a mi amor! ¡Oh bación! ¡Suscríbete! ¡Vamos a diario! ¡Suscríbete! ¡También! ¡Jetá! ¡También! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡No! Ahora, te pido, ¿por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? pero se hay que que Sí hay que que se hay que que poco a poco ¡Ey! 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 aaa gulo ajar car�! que ver atas con voces como. ¡Vad nos vio, vad, vad! Oh! Puedes ver bien! ¿Qué es lo que les hay? Puedes ver bien! ¿Puedes ver bien? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Apune bien! ¡No! ¡Tú! ¡Ahí, vos habéis hablado bien! ¡Si has hablado bien! ¿Y vos definedias? ¿Y vos traves bien? No hay así un hijo. ¡Tapi! Oh, ¿vágan? Vállí, Udtear su frente a ver cómo es un envelope. Vállita, vállito que tiene que verlo? ¡Oye, oye, hay aquí uno. ¿Huién,�ví? ¡Un versus un segundo duro de juro! ¿Vállita la búrita, pero cuando vivimos todas las cosas, tiene otras cosas. ¡Túes gracias! ¡Sos y las r características! ¡Sos que los niños también nos hablan, si ustedes no tienen! ¡No! ¿No hablan de la derecha? ¡No. ¡No hablan de la derecha! ¡No hablan de la derecha! No hablan de la derecha más, ¡no hablan! ¡No hablan de la derecha más, no hablan... ¡No hablan de la derecha más! ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Qué 42 años? ¿Cómo? ¿Cómoешь eso? ¿Cómoa la miel? ¿Cómoa la miel? ¿Cómoa la madre a quien nos dio mano con la gente?, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!